Vamos a arrancar con presentándoos a dos personas a las que agradezco mucho que estén aquí y a un tercero que está ahí abajo, que también agradezco mucho que esté aquí. Di hola, di hola. Bien, decía, las personas que nos acompañan esta mañana son profesionales y ayer, como decíamos, teníamos la parte un poco más, si creéis, academia de la universidad, más desde el análisis o el comentario y hoy desde la práctica y la praxis, vaya, desde la realización del trabajo y la relación entre el videojuego y el cine. En primer lugar, tengo a mi izquierda a Manuel. Manuel Mendiluce es desarrollador de niveles, trabajó en Wanted, le hemos invitado por eso, pero también trabaja actualmente, es desarrollador de niveles en Tequila Works. A su lado, a José Ráez, José Ráez trabajó como responsable de comunicación en Disney Iberia y actualmente trabaja como responsable de comunicación también en Tequila. Y abajo no ha subido, pero ahí lo tenemos también a Carlos Vázquez. Carlos es programador y trabaja también en Tequila. Así que tenéis aquí un trío de profesionales del sector para que antes o después o durante podáis atacarles con vuestras preguntas, vuestras curiosidades en torno a la industria, a los juegos, etc. Bien, pues yo no me extiendo más, les doy la palabra. Vamos hoy en la mañana, era nuestra inquietud, ver los vínculos, especiales de la praxis, entre el cine y el videojuego. Por eso hemos invitado a estas personas. Muchísimas gracias por estar aquí. Manuel. Bueno, buenos días. Yo vengo a hablar sobre Wanted, que es un juego que hicimos en Green Barcelona de 2007 a 2009 y que es un poco una secuela sobre la película que se lanzó en 2008. Entonces, el juego trata sobre Wesley Gibson y todo sucede cinco horas después de la película. Entonces, cogiendo un montón de referencias de la película, de los cómics, porque también hay cómics, y todo eso empezamos a hacer, toda la historia del juego. Os he preparado un vídeo, un poco largo, vais a ver que va a empezar a pasar un montón de vídeos y de fotos y de la historia, pero bueno, más o menos, para que no se os haga aburrido todo esto. Entonces, para que primero veráis la unión entre el juego y la película. Pues entonces, encendemos una luz, por favor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como os había comentado, tanto la película como el juego provienen de una serie de cómics. Se hicieron seis cómics en 2004, de 2004 a 2005, en el que más o menos trata sobre la vida de un montón de supervillanos. En la película no se refleja tanto todo este tema, pero bueno, para que más o menos sepa de dónde viene todo el tema. Luego, en 2008, se lanzó la película con bastante gente famosa, como por ejemplo Gina Jolie, Morgan Freeman, James McAvoy y algunos que se me olvidó el nombre. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. Tal vez no aquí en España, pero en Estados Unidos, con un presupuesto de 78 millones de dólares, se sacaron más de 340. Entonces, la verdad es que allí, guste o no, la película funcionó. Mientras que se estaba haciendo la película, nosotros en Barcelona estábamos haciendo el juego. Y la estábamos haciendo para tres plataformas. Para Xbox, para PS3 y para PC. Como ya os decía, el juego continúa un poco la película. Entonces, en el juego no vais a ver a Gina Jolie, pero los que habéis visto la película lo sabéis. Y el juego trata, pues eso, la vida un poquito de Wesley. De cómo se va convirtiendo, mejor dicho, cómo va heredando el trabajo de su padre. Porque su padre es asesino, muere y entonces lo que sucede es que el hijo hereda ese trabajo. Se va convirtiendo en un importante asesino y nosotros lo vamos enseñando en el juego. Entonces, como podéis ir viendo, hay secuencias que vamos haciendo en el juego. Escenarios, los trajes, un poquito todo, las coberturas, porque el juego tiene una cobertura estilo Jason Ward, si lo habéis jugado. Esta es una secuencia de la película, donde vais a ver una biblioteca que me parece que es bastante importante en la historia. La historia es que nosotros cogimos este escenario, esta biblioteca, y la llevamos al juego. Entonces, yo hoy quiero enseñaros todas esas cosas que no se ven cuando jugáis a los juegos. ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces, mi cometido en guantes era diseñador de niveles. O sea, coger y hacer los escenarios, una especie de arquitecto y un paleta. Coger y también poner todas las paredes y toda la historia. Y además hacer todas las secuencias de gameplay para que vosotros lo paséis bien y todo eso. Entonces, pensamos que era un buen escenario para que fuera divertido el jugar. Un escenario redondo, en el juego y en la peli se pueden curvar las balas, que es una mecánica core que se llama. Y entonces, pues aquí se aprovechaba mucho, en los escenarios circulares. Y aquí veis, se ha visto cómo se ha pasado de lo que viene a ser la película al juego. Entonces, nosotros usamos muchas veces SketchUp para hacer layout en este plan. O sea, lo que vendría a ser Paper Designs. Hacemos más o menos el recorrido y ya luego ahí decidimos qué gameplay va y toda la historia. Entonces, por ejemplo, en este son un gameplay donde te metías en unas piscinas y te ibas a unas columnas, unas coberturas y toda la historia. Es un layout que también aparece en la película, cuando están en los baños de cera. Esos están raros. Luego, por ejemplo, esto es un mapa que no está en el juego. Entonces, cuando se va desarrollando juegos, muchas veces los escenarios se caen por lo que fuera. Porque no da tiempo a terminarlo, porque no da tiempo a vestirlo, porque el gameplay no gusta o lo que sea. Entonces, nosotros lo que hacemos es que la primera entrega es todo el juego como lo estáis viendo. Como lo estáis viendo, nosotros lo denominamos White Box. Lo que hacemos es, vestimos, o sea, creamos todo el layout con lo más básico de geometría. Y ya luego, cuando esté terminado y guste, se aprueba y arte, luego lo viste y pone los árboles, pone lo que sea. ¿Vale? Entonces, me parecía interesante que también pudierais ver un escenario del juego que no está en el juego. Luego, además, pues, por ejemplo, este es otro escenario de la película, que es bastante importante porque es la fraternidad. Y si habéis visto la película, hay un momento en el que Wesley entra con un camión de basura lleno de ratas explosivas. Y entonces lo revienta. Pues, ahora, más adelante vais a ver un poco todo el tema. Este, por ejemplo, en la peli hay una secuencia de un tren que se va cayendo. Y nosotros, en vez de hacer un tren que se va cayendo y tú vas escalándolo, lo hicimos en un avión en pleno aire. Se supone que tú vas en el avión y que hay un accidente y vas cayendo en picado y tú vas subiendo. Lo que pasa es que aquí, en estos momentos, la mecánica no estaba hecha. Y cuando no está hecha una mecánica tan importante, intentamos buscar cómo hacerlo. Aquí tenéis la fraternidad. Y nosotros trabajamos con esto, con los blueprints que nos envió Universal. Entonces, yo tenía aquí un cuaderno así de grande, gigantesco, con todos los escenarios de la película. Y de esa manera, podía hacer bastante fidedigno a la película los escenarios. Entonces, por ejemplo, este escenario es este. Y luego se vuelve a ver en diferentes secuencias. Un poco más arreglado, un poco más destruido. Y yo creo que en el juego aparece unas tres, cuatro veces. Y ahí podéis ver un poquito el estado en lo que sería alfa y en el estado final del juego. Con algunas screenshots para la prensa y todo eso. Entonces, la verdad es que fue bastante divertido hacer este escenario. Porque quieras que no, también teníamos una pila de DVDs, de 100 DVDs de la película, con siete finales diferentes para que no pudiéramos publicar cuál es el final de la película. Porque todavía no se había lanzado. Entonces, era bastante importante. Una putada es buscar todas las referencias de, ah, es esta zona, ostras, pues espérate, a ver si se ve este hueco. Luego, esta es otra secuencia, que se llaman ISs, que es donde el personaje iba solo y tú simplemente tenías que disparar en el momento oportuno, si no, morías. Nos solíamos hacer un estudio de qué tipo de ambiente queríamos en las zonas. Y entonces, por ejemplo, este es el inicio del juego y esto otra vez, el white box y un poco más finalizado. Con el ambiente que habéis visto antes en las fotos. Luego, nosotros trabajábamos, pues, con una especie, si habéis trabajado alguna vez o lo habéis visto, o suena un real, hicimos en nuestro editor, que se llamaba Diesel, una especie de sistema descriptado en tres dimensiones. Por lo cual, era mucho más fácil saber desde dónde spawneaba un NPC, un actor, o tiempos, triggers y cosas así. Y luego, por ejemplo, también se ven los, bueno, se veían las zonas de cobertura. Y este mapa es una locura que hice en tres días. Es un mapa que era muy importante para la historia del juego, porque era la entrada a unas catacumbas y no funcionaba el que había. Entonces, me pidieron si era posible hacer esto en tres días. Dormí, creo que en tres días, media hora. Y en tres días hice el trabajo de seis meses. Es lo que se suele tardar, a veces, en hacer un escenario lineal. Aquí también podéis ver un poquito todo el tema de esto. Y, bueno, más o menos, esto es un poco el juego. Y os dejo un poco con el trailer final de Wanted. Y, bueno, más o menos, esto es un poco el tema de Wanted. Y, bueno, más o menos, esto es un poco el tema de Wanted. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias, Manuel. Interesante. Si queréis, doy paso a José y después hacemos un diálogo conjunto, ¿os parece? Bien, pues entonces, José, cuando quieras. Muchas gracias por venir también. Muchas gracias a vosotros. Nosotros te mantenemos aquí porque seguro que hay mucho que contar. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la comunicación enfocada a los videojuegos basados en películas. Entonces, bueno, mi trabajo tanto en Tequila Works ahora como en mis anteriores empresas, que han sido Codmasters, Disney y Sega, pues se ha visto a veces enlazado con lo que es el mundo del cine. Sobre todo en Disney Interactive, que tenemos prácticamente un lanzamiento dedicado a cada una de las películas que lanzaba la compañía, pero también en Codmasters no, no tuve ningún tipo de contacto con el cine, pero ya en Sega es donde me inicié. Entonces, os voy a contar un poco lo que ha sido mi trayectoria en este sentido. ¿Se me oye bien? Ahora sí. ¿Sí? Vale. Y bueno, pues los videojuegos siempre han ido un poco de la mano con el cine. Ya incluso en los años 80 tuvimos importantes lanzamientos y muy polémicos. ¿Alguno conocéis la historia del videojuego de Atari? Sí, ayer hablamos de ello. De hecho, bueno, sabéis que recientemente se desenterraron las copias del Sierto de Nevada. Es algo absolutamente loco. Probablemente uno de los peores videojuegos de la historia en cuanto a realización y ahora se están vendiendo en eBay algunas de estas copias por una cantidad salvaje de dinero. Pero bueno, también teníamos en aquella época los 80 videojuegos basados en películas, pero que no pagaban ningún tipo de derecho a los estudios y eran un poco lanzamientos algo piratas. Un gran juego, por cierto, el juego con el que yo me metí en este mundillo. Y algunos que sí están muy vinculados con la película y que hacían incluso buen uso de lo que era un buen diseño de niveles, gráficos, etc. Por aquel entonces, muy buenas versiones jugables de las películas. Veis que hay cierta tendencia en los ejemplos que estoy poniendo. Creo que a veces me gustan los shooters de los héroes de acción de los 80. Entonces, bueno, pues como digo, yo llego a SEGA en el año 2006 y me encuentro por primera vez que tengo que trabajar en juegos basados en películas, que es algo que nunca había hecho. Y me encuentro quizás con dos ejemplos que no son los mejores en lo que a realizar un videojuego de películas se refiere. En muchos casos, a los juegos de este estilo, los que están basados en grandes superproducciones que salen en la gran pantalla, se les acusa de ser juegos oportunistas que están hechos de prisa y corriendo con el único objetivo de aprovechar el tirón de una gran producción. En este caso es cierto. Principalmente el juego que iba a hacer el gran año de SEGA en 2006 fue La brújula dorada, basado en un poco a rebufo de Harry Potter. Una gran franquicia novelística, pasada al cine con un gran presupuesto. Daniel Craig venía de hacer la primera película de James Bond. La verdad es que se esperaba que fuera una grandísima película, que hiciera muchísimo dinero y que el videojuego vendiera maravillosamente bien. ¿Qué pasó? El videojuego ya veíamos venir que no era el mejor posible, se había hecho con prisa, se había hecho para llegar a la fecha de estreno fuera como fuera y confiábamos en que la película sería un grandísimo éxito para poder vender razonablemente bien. Yo recuerdo estar en el preestreno viendo la película con algunos medios de comunicación, sentado junto a mi jefe, el director de marketing, viendo la película y pensando, esto es un rellazo, no va a vender absolutamente nada y así fue, me temo. Con lo cual fue, como ya he dicho antes, un buen ejemplo de cómo se intenta, de alguna manera, arrimarse al asco que más alumbra, pero no habiendo hecho bien tus deberes de cara a lo que es el desarrollo del videojuego. Sin embargo, esto cambia cuando llego a Disney y la verdad es que diréis, jo, pues Disney sí que tiene cierta reputación en lanzar productos oportunistas. Pues fue todo lo contrario, yo iba con esa preconcepción en la cabeza cuando entré a trabajar en la empresa y me encontré que era completamente lo opuesto. Y voy a dar dos buenos ejemplos de ello. Uno de ellos es Toy Story 3 y otro es Tron Evolution. Ambos son, como digo, buenos ejemplos de dos vertientes que me gustan mucho a la hora de afrontar un juego de películas. Toy Story 3 lo que hace es repasar un poco lo que vemos en la película y añadir a ello y dar mayor profundidad. Y sinceramente, y con la mano en el corazón, os puedo decir que es uno de los mejores videojuegos que se lanzó en su año. Bueno, a nivel de mecánicas, a nivel de valores de producción y a nivel de ejecución. Y Tron Evolution afronta el reto de una forma un poquito diferente. Lo que hace es establecerse como precuela de la propia película y además en la propia película hablan los personajes sobre hechos que ocurren en el videojuego. Yo creo que es el complemento perfecto y una buena forma de entender un videojuego basado en una franquicia de película. ¿Cómo se logra esto? Pues porque desde un primer momento se busca la sinergia entre los diferentes estudios y las diferentes áreas de negocio de la propia Disney. En el mismo momento en el que se da luz verde a Toy Story 3, la película, se empieza a trabajar en Toy Story 3 el videojuego y con Tron pasa exactamente lo mismo. Y tenemos equipos que se solapan. Tenemos equipos del videojuego que van a los rodajes de la película o en el caso de Toy Story 3 serán los estudios de Pixar. Y trabajan codo con codo con los animadores, los artistas, para conseguir que la experiencia sea rica y que sea complementaria. Y con Tron pasa exactamente lo mismo. Y para la campaña de comunicación, además, algo que me resultó muy gratificante porque, por ejemplo, en el caso de la brújula dorada no tuvimos absolutamente nada de apoyo por parte del estudio. En Disney sí fue clave contar con los productores, con los actores y con todo el equipo que estaba detrás para la hora de promocionar el juego. Y es algo que se agradeció tremendamente. Y como vais a ver, aquí tengo que salir de la presentación y enlazar directamente a YouTube para que veáis de lo que estoy hablando. Así que, en la Playstation 3, tendremos el juego en el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En Televisión! ¡Gracias! 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 porque te abre muchas más puertas. Totalmente, cada vez, como dices, el medio está cambiando y nuestros públicos están cambiando con él, pero de cara, sobre todo, a justificar tu trabajo a la alta dirección, la alta dirección sigue viendo más el informativo de Encena 3 que el canal de YouTube. Entonces, tienes que llegar a cubrir todo el espectro. Por favor. ¿Quieres...? Yo es que casi no te he ido, me lo siento. ¿Tú tienes un poco más alto? ¿Qué tipo para la gente que estemos, no hemos estado interesados en un millón en un poco, porque no son curiosos, por favor, no son curiosos, por favor, no son curiosos. ¿Y por qué es la falta de la comunicación y demás? ¿Cómo te vas a hacer un poco el tiempo? Depende, para empezar, hacia qué departamento quisieras ir. Arte, diseño, programación... Yo... A lo mejor, o sea, la falta de comunicación, que sea, pues, de las públicas... Ah, bueno, entonces quizás sí. Bueno, sobre todo que conozcas muy bien el medio, que intentes, incluso aunque no quieras dedicarte a programar o a hacer niveles, etc., que intentes conocer las herramientas con las que trabajan, que es algo que yo me he sumergido en ello al entrar en Tequila Works, en conocer los motores gráficos con los que trabajan, el lenguaje interno que utilizan, pues, los White Box, por ejemplo, de lo que ha estado hablando Manu, pues, ¿qué es un White Box? Y cómo puedes, de alguna forma, traducir todo este lenguaje tan complejo y tan especializado en mensajes que pueda entender el usuario final, aunque no tenga un gran conocimiento de lo que es el desarrollo de videojuegos. Entonces, pues, explorar lo que son los motores que están disponibles, pues, tanto Unity como Unreal, que es el que somos nosotros, como el CryEngine, que es otra de las posibilidades, que son todas ahora gratuitos y accesibles a cualquiera. Explorar también cuáles son los diferentes canales que hay, tanto los medios especializados, que los conocemos todos, como los no tan especializados, que tienen también su, digamos, vertiente, que les gusta hablar de tecnología, de forma indirecta hablan de videojuegos, conocer a los, de alguna forma, no solo a las compañías a las que puedas echar un currículum, sino también a los estudios más pequeñitos, que son los que probablemente necesiten una mano más apuntantemente en el tema de la comunicación. Es lo que te recomendaría. Ahora mismo hay un montón de carreras, másteres, un montón de carreras de másteres donde puedes adquirir, por lo menos, la base, el conocimiento base. Pero sí que es cierto de que la autoexigencia es la que va a hacer que tú llegues ahí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí en mi casa, cogiendo editores de los que ha dicho él, y haciendo yo mis historias. Eso hace 12 años. O sea, yo no tengo ni idea eso. Pero fíjate, a base de perseverar, me ha abierto las puertas a algo que yo pensaba que era imposible. Entonces, está bien que os apuntéis a eso, a los másteres de la historia. Pero es que, una vez que terminas las clases, tienes que ir a casa, y si has estado cuatro horas en clase, tienes que echar 12 en casa. Porque ahí es donde realmente vas a aprender, donde te vas a pegar. Donde tienes que buscar la vida tú sola. Y donde vas a coger, te vas a meter en internet, y vas a buscar toda la información. Entonces, ahí recopilas mucho más. ¿Cómo encontrar la vuelta a un estudio o algo que te llamara la atención? A base de trabajo. Esas 12 horas que echarías tú en casa, sería creando tu porfolio. Tu porfolio subirías a una vuelta. Y tú en tu currículum, el día que cojas y ya has estado haciendo el máster y toda la historia, si ya tienes algo, tú lo empiezas a enviar a las empresas. Entonces, las empresas, como mínimo, terminan el porfolio. Y ahí ya internamente se discute si merece la pena, si no, qué ventajas, qué desventajas y cosas. Y ya luego ahí llamarían. Entonces, mi recomendación es llenar el porfolio. Si vas a arte, mucho, mucho, mucho contenido, variado a poder ser, y horas. ¿De diseño? Esa es la que sí. Pero yo y yo en el mismo tema del diseño de nivel, lo que me gusta, estoy haciendo el diseño de nivel, y lo que te ha hecho es que yo es que yo le diré a niveles lineales y abiertos. O sea, que el usuario tenga ya definido su trabajo o su trabajo. ¿Cuál es más computadora? El abierto. El abierto. Tienes que ponerte en todos los tipos de caminos que… O sea, tienes que calcular por dónde va a ir. Ya sea un metro más a la derecha, un metro más a la izquierda. Los lineales evidentemente son los más fáciles. Son pasillos donde llegas a una habitación, haces una arena, haces lo que sea, pool de combate o un pasillo vacío y continúas. Los mundos abiertos son mucho más complicados. Tienes que prever dónde va a estar el jugador y qué es lo primero que ha hecho. Y qué… o sea, si se ha saltado un paso o no, entonces es bastante más complicado el gestionar todo eso. Se puede, sí, pero tienes que echarle mucha imaginación de ha hecho esto o va a hacer esto o me va a buscar las cosquillas por acá. ¿Cómo fue el trabajo de desintegrar los elementos operativos en plan, de habilidades de Coyle, de los elementos de Coyle y de los elementos de Coyle y de los elementos de Coyle y de los elementos de Coyle. Evidentemente en la película se ve lo más importante, aparte de la historia, es la mecánica core, que llamamos nosotros, que es curva de la bala. Entonces, a partir de ahí es donde hacemos toda la historia. Narrativamente, no sabía decirte porque yo no estuve en esa parte. Yo en ese momento, cuando se estaba haciendo el proyecto al principio, yo estaba trabajando en otro paralelo para Geya y entonces esa parte me la salté. Entonces, narrativamente, no te podría decir. Lo que sí que puedo decirte es que nosotros lo que hacemos es, al principio del juego, buscamos un core. Algo que digas, el juego, la mecánica principal, lo que va a hacer divertido, tiene que ser esto. En la película curvan las balas, nosotros no lo íbamos a hacer menos. Y entonces, por ese camino tiramos. ¿Cómo se ve el cómic en el juego? En la película hay una cosa que no sale, que es, por ejemplo, el traje. Entonces, es una cosa que sí que está en el juego y sí que está en los cómics. Se supone que en Estados Unidos decían que Wanted, el cómic, era una especie de Watchmen, pero de villanos. Justo lo contrario. Entonces, nosotros, a base de flashbacks, por así llamarlos, viajes al pasado, empezamos a retomar un poquito todo el tema de la vida del padre, que es de lo que habla el cómic, con el traje y villanos y toda la historia. Entonces, un poquito, luego Wesley, en el juego, encuentra el traje y lo utiliza y continuamos un poco la historia que no dice la película. Los objetos se introducen en la narración a partir de lo diseñado en el cómic. ¿Por ahí había una? ¿Habéis hablado de elegir el evento principal? ¿Habéis hablado de elegir el evento principal en el juego? ¿Habéis hablado de la película o de la película o de la película o de la película? Sí. Pero, después de las películas, me gusta mucho la idea de, en lugar de, en la película, como elemento principal, el tema de que son juguetes que van a usar una toy box, que también me pareció algo fantástico. ¿En qué condiciones ponen las ventas de la película o 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 de la película? Normalmente, cuando se hace un juego de una película, se suele trabajar con la distribuidora. En nuestro caso, la distribuidora es Universal y nuestro publica es Wardons, una cosa muy extraña de ella. Bueno, nosotros teníamos un productor de Universal a full time allí, trabajando con nosotros en Barcelona. Ahora, luego ya venía toda la gente de los productores de Universal y decían, tenéis que tirar por aquí o tenéis que tirar por acá, en algunos casos. Lo siento, creo que era más o menos eso lo que querías también. Y bueno, entonces, eran un poco los que decían a veces por donde teníamos que ir y toda la historia. ¿Y son restricciones de tipo creativo o a eso te refieres también? Sí, no, a la idea y el concepto principal del mundo. Eso es, a la verdad, la esencia de lo comunicable. Sí, crees que no, al final ellos ponen la guita, ellos deciden. Entonces, nosotros presentamos nuestras ideas y todas historias y ellos dicen, mira, me gusta. No, vamos a hacer esto mejor. Y nosotros nos adaptamos. La ventaja en Disney era esa, que los dos proyectos partían el mismo día, el mismo día que se daba luz verde a la película Toy Story 3, se daba luz verde al videojuego y van de la mano, sobre todo en lo que es el concepto de todo. La temática de la película, del videojuego, los personajes se crean al mismo tiempo y los dos equipos están en constante comunicación a la hora de desarrollar tanto los personajes como en el caso del videojuego los niveles y que vamos a ver en uno y en otro. Lo que realmente hace grande, en mi opinión, el videojuego es que parte de la esencia de la película, pero lo lleva a su medio. Es un gran videojuego de acción, de plataformas y luego el modo Toy Box realmente lo que le hace brillar es que captura la diversión de la película y el mensaje de la película. Bueno, somos de nuevo como niños jugando con nuestros juguetes y mezclamos, pues sí, realmente estamos haciendo una gran batalla, pero metemos a un vaquero, a Barbie y a estos monigotes verdes. Y es lo que hacemos cuando éramos pequeños, el coger todos nuestros juguetes y mezclarlos todos en una sola aventura. Yo creo que es la clave del éxito en este caso. Por favor, perdón, no sé si está por allí. Si la última palabra tenía realmente la productora, si la última palabra respecto al guión o el concepto, la tenía productora de cine o... En este caso, prácticamente eran el mismo, entonces sí, nosotros ya te digo, presentábamos, o sea, el guionista y toda la historia que teníamos en Barcelona presentaba todas las propuestas y al final eran Universal las que él lo revisaba y decían sí, sí o sí o no. Entonces, al final, si eras que no, sí, estamos un poco atados a ellos. Gracias. 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 Nuestra película. ¿Qué vais a hacer vosotros? Con vuestras respectivas líneas de negocio? Sean videojuegos, sean ropas, sean cereales. Y pues ahí es lo que exactamente es un poco lo que digo un bazar. Y luego pues estar en el otro lado de una compañía que trata sus franquicias con mucho cariño. Te puede gustar más o menos Disney, pero realmente dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo a crear los mejores productos posibles. Y en este caso pues contar con prácticamente el mismo grado de atención por parte de la compañía para el videojuego como para la película. Son un poco las dos caras de la misma manera. Gracias. Gracias. Por favor. Has hablado de juegos que se han visto a caer de películas que se han expuesto a nivel internacional. Pero si piensas en respecto a juegos de las películas, que la gracia de estas es que era para un punto determinado que solo se entiende realmente. Y que había mucho riesgo porque los espectadores que nos llevan a buzar igual ni siquiera ahora han intervido un poco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me estaba pensando en tu red. ¿De acuerdo? Yo en ese tipo de desarrollos no he estado vinculado nunca. La verdad es que, como tú dices, es un riesgo, pero también equilibrado de alguna manera con los presupuestos con los que estás trabajando. Me imagino que el producto de Torrente 3 contaría con un tiempo de desarrollo que al final el tiempo también es dinero limitado, pero bueno, sabrían asumir ese riesgo en base a lo que estaban invirtiendo en el juego. Sinceramente nunca he estado vinculado con ese tipo de juegos, con lo cual no puedo darte datos muy concretos, pero es siempre un equilibrio entre lo que inviertes y lo que esperas conseguir. Y en el caso de Torrente 3 sí que fue Virtual Toys, ¿no? Los que lo hicieron. No lo acuerdo. Sí. Creo que sí. Y bueno, pues ya te digo, nunca he trabajado con ese equipo, pero creo que les fue bastante bien. La... No, tú... Mira, Carlos, ¿por qué no nos cuentas algo si sabes? No, en ese caso el concepto, la zona de que hemos puesto, como hemos trabajado con el... Es bastante... Es un tiempo... Es un tiempo muy elevado, porque se trata de contestar un poco por el nivel de inversión que tiene, de generarnos sobre esa situación. Es una pregunta que hace... Pasar de tiempos, por lo que ha estado en el presupuesto, y si no un tipo de película tan... Sí, pero hay un poco tan... No, no. 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 Gracias. De nuevo, un buen ejemplo de lo que es ese tipo de problemáticas, porque tenías por un lado la película, por otro lado el departamento de doblaje en el videojuego. No se podía contar con Nicole Kidman en este caso porque pedió un millón de dólares, solo por hacerle cuatro líneas en el videojuego. Entonces tienes que buscar a alguien que tuviera un parecido más o menos razonable, pero ya tenías ahí un choque que no era... Bueno, en el caso de España no era tanto problema porque la voz de Nicole Kidman no iba a aparecer en la versión española. Pero bueno, la actriz de doblaje de Nicole Kidman pedía también muchísimo dinero, no podíamos hacer frente a ese coste, con lo cual teníamos que buscar a otra actriz de doblaje. Ya empiezas a tener una disonancia tremenda con respecto a lo que esperas de cara al usuario que compra ese producto. Y tú dices, uy, ya no es la misma voz, ya me empiezan a chirrear algunas cosas. En el tema de también... Había que tener un cuidado absoluto teniendo en cuenta que era un producto que venía de un libro, con lo cual lo que tú dices, había que chequear muy a fondo que no hubiera ningún tipo de disonancia con respecto a la versión traducida al castellano, etc. Y es un quebradero que te cabeza bastante grande. En Disney esto ya era un poquito más asequible, ya que partes de la misma fuente y partes de una serie de manuales de estilo que son comunes para todo el mundo. Es verdad que no pudimos tener en el caso de este juego a Tom Hanks, por ejemplo, porque de nuevo pedía bastante dinero, pero sí podíamos tener a Olivia Wilde, que tenía un caché considerable, pero más razonable con respecto a lo que era lo que podía pedir un Tom Hanks en un principio. Y con lo cual, pues, digamos que el proceso era mucho más suave, seguía siendo muy complejo, pero era mucho más fluido. Sí, eso es algo básico a la hora de crear este tipo de proyectos, porque siempre tienes una red de seguridad que sabes que no vas a salirte y no vas a improvisar. Es algo esencial en este tipo de proyectos y seguro que vosotros en Wanted lo tuvisteis también, un manual de estilo en lo que podíais y no podíais hacer. Sí, pero ya te digo, ya ahí ya no entraba. Así que teníamos ciertas restricciones a la hora de crear los layout y toda la historia. Nos solían pasar, al principio, antes de crear el escenario, nos pasaba un Excel con qué podemos hacer, pero no, o sea, mejor dicho, qué tiene que haber en el escenario, pero no, qué no puede estar. Entonces, ahí ya no hay ni idea. Muy bien, por favor. Yo, si más o menos, ahora que tienes que contar, es que tienes que hacer muchas colaboraciones por el show, un inversión total en los juegos, ¿creéis que el jugador se va a contentar con una actividad ideal? ¿O qué va a tener una actividad total en el programa? Aunque salgan las Oculus, yo creo que se van a seguir haciendo juegos de todo tipo y de todo estilo. Entonces, personalmente creo que para que haya cosas realmente interesantes en Oculus, en Vive y en la de PlayStation, todavía falta. Falta, falta. Ahora mismo son más experiencias que videojuegos, en algunos casos. Van a seguir saliendo videojuegos del estilo corriente que todos conocemos a día de hoy. Van a salir retros, van a mejorar las tecnologías, pero de momento ahora mismo, para mí, el Vive o el Oculus no significa que haya un cambio de tendencia. Simplemente hay un género más. Por favor. Hemos pasado de hacer videojuegos basados en películas, hacer películas, o hacer videojuegos que tendrán ser una experiencia cinematográfica. ¿No crees que estás haciendo darle la vista a sí misma y estás sacrificando tu voluntad a través de la acción? Sí, yo estoy convencido de ello. Además, muchas veces la fecha te la impone la película. Entonces, tú estás haciendo el juego y no llegas y se sacrifica tiempo por gameplay. O sea, lo quiero antes, el gameplay es peor. Sí, pero yo voy a otro lado. Esos son los juegos basados en películas. Pero yo hablo más, o sea, algo enfocado, pues, lo que te ha dado como The Order, 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 por ejemplo. Son juegos que más es el juego. Son películas. ¿No crees que se está practicando jugabilidad en esos juegos para que parezca algo que no es? No, no tiene por qué. O sea, si ellos han decidido hacer un juego que parezca una película, es otro género más. O sea, es, por ejemplo, el Uncharted cada vez tira más en poco la espectacularidad, el rollo película y toda la historia. Pero a mí no me parece que en ese caso, en esos casos, se estén equivocando. Porque ellos han decidido el coger esa vía y han decidido espectacularidad, cinematográfica y toda la historia. Ahora, si me coges y me dices que el juego de Batman ha salido mal porque la peli justo ha salido, han tenido que restar y toda la historia, entonces sí. Pero cuando han decidido una senda a ellos, es totalmente respetable. Exactamente. Claro, pero es tu opinión, ¿no? Si no toque el juego es que se han certificado muchas mecánicas o muchas... Por darle un toque al cine que no... Sí, pero al final es una cuestión de percepción, tú lo percibes de esa manera, hay gente que le encanta. Conozco gente que los juegos de Quantum Dream, absolutamente locos por ellos y defienden a capa y espada lo que hace David Cage. Al final tienes tu público y muchas veces finalmente es un debe y un haber, una cuenta de resultados. Si el juego ha hecho dinero, pues probablemente veamos más productos en ese sentido, si no, pues nos dejarán ni otra cosa. Lo que quiere decir Juan Pablo es que quizá estamos trabajando en contra, ¿no? O remando en contra de nuestro propio... del videojuego, vaya, ¿no? De la consolidación de un lenguaje. Es posible, pero... Aunque la idea que él ha mencionado de distintas vertientes y distintas posibilidades también me convence. Sí, es ir a diferentes segmentos de mercado y al fin y al cabo no deja de ser un negocio y, como digo, dar a la razón de que por lo menos las compañías se venan justificadas si han conseguido un beneficio. De hecho, me consta que... ¿Un camino entre lo que es el cine y un... Nos consta que es así, que no es lo que ellos querían hacer, pero la compañía que al fin y al cabo ponía el presupuesto quería un escaparate para el poder gráfico de su consola y es lo que buscaron, al fin y al cabo. Ajá. Respuestas. Yo creo que siempre se han hecho esos experimentos interactivos, ya desde la época del aceleré o de las películas, las tomas de adquisición, que eran de la práctica. En fin, yo creo que el avance de la tecnología también se va dando las nuevas posibilidades y, en el fondo, si se intentaba hacer un mínimo y medio cada vez, duran en las distintas. Pero, ¿lo ha habido? ¿lo hay? Sí, así es. De hecho, hace poco se ha anunciado un juego que va a salir para consolas y PC que se llama The Bunker, que vuelve otra vez, parece que es algo muy novedoso, es un juego de imagen real. Pero ya en tiempos del Mega CD y de la primera PlayStation ya vimos juegos en imagen real. Sí, había un juego que era muy western, no he recordado ningún nombre. ¿Cuál, pero? Sí, ese. Exactamente. Bueno, ya los vamos todos. Vamos a ir cerrando porque ellos también tienen que marcharse. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar y estas dos horas habréis que recuperar. El productor del estudio debe estar echando chispas ahora mismo. ¿Cuál, perdón? Sí. Eso es una pregunta difícil porque cada uno tiene su propia versión, su propia visión. Entonces, por ejemplo, mi hermano tiene una empresa en el que hacen videojuegos, pero en verdad son videojuegos de formación. Entonces, por ejemplo, para Vodafone, el típico jueguecillo de menú, que no sé qué, ¿eso es un videojuego o no? Bueno, cada uno tiene su respuesta propia, entonces, ¿hasta qué punto? No sé, yo creo que para mí siempre que tengan gráficos hechos por ordenador, tengan un mínimo de gameplay, sea cual sea el objetivo, ya puede considerarse un videojuego. Yo la línea quizás la pongo en la interactividad. Es lo que más define el videojuego. Una película no tiene absolutamente nada de interactividad y es un género en sí mismo. Como el videojuego, yo creo que la seña de identidad que tiene es la interactividad. Tenga más o menos, digamos, como las experiencias de David Cage o una jugabilidad pura, como puede ser un producto como Rhyme, con el que estamos trabajando ahora. Ya son diferentes niveles, diferentes gustos o diferentes concepciones o percepciones que tiene la gente, pero yo creo que son diferentes géneros dentro de un mismo gran género como es el videojuego. Muy bien, muchas gracias por vuestras intervenciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir este par de horas interesantes sobre la relación juego y cine. Muchísimas gracias por invitarnos y por haber venido. Muchas gracias.